El carné principalmente, ¿no es cierto?, que esté vigente. Eso, revisar siempre la documentación antes de viajar, ¿no es cierto? Después la cédula autorizado y cédula de identificación. Después la revisión técnica, también que esté vigente. Y patente, y el seguro también. La patente entonces, sí, porque a veces se dice que no, que sí. ¿Es la patente del año, la última paga? ¿Cuál es la que hay que tener? La última, la última que te piden. Te lo van a exigir, digamos, lo que es acá en provincia de Santa Fe, ¿no es cierto?, que es un impuesto provincial. No en otra provincia, pero por mayor recaudo mejor tenerlo, ¿sí? Con respecto a las cosas que nos pueden pedir, por ejemplo, Matafuego, Baliza, Sabana Blanca, Botiquín, de todo eso, ¿qué es lo obligatorio? Todo eso, y con el Matafuego tener cuidado que tiene vencimiento, porque han llegado multa por vencimiento del Matafuego. Así que controlar todo eso también. Y sí, el botiquín, todo eso sí es necesario. Si se sale del país, por ejemplo Brasil, ¿piden alguna otra cosa distinta de lo que es Argentina o no? Sí, ahí hay que llevar el título de la propiedad del automotor. Toda esa documentación más el título. Bueno, con respecto al título, hoy dialogábamos con Freddy de la mañana, ¿qué pasa si vamos de vacaciones a algún lugar que no estamos seguros donde vamos a dejar el auto? ¿Es bueno dejarlo en el coche o bajarlo al alojamiento donde nosotros estemos? Los papeles, digamos. Sí, sí, por ahí es mejor, o sea, lo que es la cédula, todo eso, tenerlo en la billetera de última, por si llegan a sustraerlo, ¿no es cierto? En caso de que alguien revise las cosas ahora porque se tiene que ir de vacaciones y tenga vencido lo que puede ser la cédula o la tarjeta azul o le falta algo de los papeles o perdió o le roban la billetera, ¿está teniendo demora este trámite? ¿Cuánto tiempo puede llevar? La demora del trámite en el registro son de 72 horas, ¿sí? La tarjeta de identificación para el titular no tiene vencimiento, sí como para que lo use un tercero. Por eso se extiende la cédula autorizada, que la cédula autorizada tampoco tiene vencimiento. Con respecto a la revisión técnica, si vamos a hacer la revisión técnica y algo está mal, sé que dan un plazo para corregirlo, pero tampoco hay que esperar hasta el último momento. ¿Conviene viajar sin la definitiva, digamos, con el provisorio? No, no, no. Por eso, hacerlo con anterioridad, digamos, por las luces, o sea, porque por ahí son pequeñas cosas, ¿no es cierto? Hacerlas arreglar y después viajar tranquilo, digamos, con la revisión técnica vigente. Bueno, lo que tiene que ver con tu trabajo con respecto a todo esto de papeles, ¿algún consejo que puedas darle a aquellos que viajan o que por ahí no son de controlar todas estas cosas? Las multas sé que son grandes, pero ¿qué podrías decir? Justamente te iba a hablar por el tema de las multas. Por ahí el exceso de velocidad, respetar los límites, las luces, los cinturones, y bueno, con eso ya estaría ahí más toda la documentación obvia.